bendiciones para todos bienvenidos a un nuevo vídeo de los últimos acontecimientos que le están dando la vuelta al mundo yo te invito para que te suscribas le des like comentes y te quedes con nosotros hasta el final del vídeo seguimos con más noticias tropas rusas últimas a reconocido periodista estadounidense el vídeo periodista estadounidense brein fue abatido a tiros en un ataque del ejército ruso a la ciudad de irpín en las cercanías de kiev en ucrania brein un multipremiado documentalista falleció a causa de los disparos mientras otros fotógrafos y camarógrafos resultaron heridos los medios de prensa ucranianos compartieron la información brindada por el jefe de la policía de oblast de kiev y en un primer momento lo relacionaron con el medio de prensa new york time porque al momento de su deceso renown portaba una ensina de dicho periódico el día diario el independiente de kiev reportó los ocupantes rusos matan a periodistas del new york time en irpín indicando también según andrei jefe de la policía de oblast de kiev el fotorreporteros brein fue asesinado este 13 de marzo en irpín una ciudad en las afueras de kiev otros dos periodistas resultaron heridos y hospitalizados el medio independiente la nueva voz de ucrania precisó brein un corresponsal de 51 años del new york time fue asesinado hoy a tiros en el suburbio de irpín en kiev otro periodista resultó herido las autoridades ucranianas están intentando evacuar al periodista herido de la zona del combate desde las redes sociales del diario new york time lamentaron el fallecimiento del periodista pero confirmaron que el fotorreportero no se encontraba laborando para el medio sobre renown dijeron no estaba en asignación para cualquier sección en ucrania los primeros informes de que trabajó para el time circulaban porque llevaba una ensina de prensa que había sido emitida para un cargo hace muchos años las autoridades ucranianas confirmaron además que uno de los periodistas heridos fue identificado como juan diego herrera de 46 años y dijeron que está consciente de acuerdo con infobae el hombre recibió una herida de metralla en el muslo y ahora está siendo operado en el hospital infantil ubicado cerca de la zona del incidente brein tuvo unas importantes carreras documentalistas y junto a su hermano craig fue el merecedor de varios reconocimientos entre ellos el premio de pie body sus trabajos relacionados como zonas de conflicto los llevaron a varios sitios en medio de utilidades como irán afganistán haití méxico y egipto deja tu opinión en la caja de comentarios suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te mantengas informado no